¿Quieres saber por qué el trabajo comunitario hace parte del ADN de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas? Veámoslo. Esta interesante iniciativa se la debemos a nuestro fundador, el doctor Jorge Piñeros Corpas, quien desde el año 1971, cuando inició actividades la Escuela de Medicina Juan N. Corpas, quiso que el profesional corpista se caracterizara por su responsabilidad social y por su compromiso con la comunidad. Con el pasar de los años, esta filosofía institucional de la Corpas condujo a que en el año 1991 se creara el Departamento de Medicina Comunitaria, que tiene como objetivo principal contribuir a la formación de nuestros estudiantes en aspectos teóricos y prácticos en atención primaria, medicina general con enfoque familiar y comunitario, salud pública, ecología y antropología, integrando estos conceptos dentro de la responsabilidad y la proyección social. Ahora, con el crecimiento que ha tenido nuestra institución en los últimos años y con la creación de nuevos programas, este mismo modelo, el de medicina comunitaria, se ha llevado a las escuelas de enfermería, música, educación y ciencias sociales. Actualmente, los estudiantes corpistas se han apropiado de esta filosofía y gracias a su ayuda es que hemos logrado resultados como este. Como ves, no es una imposición, es una labor que sale de lo profundo del corazón de cada corpista, que siempre está dispuesto a ayudar a las comunidades más vulnerables desde lo que mejor sabe hacer. Y de esta manera, este proyecto institucional denominado Corpas Comunitaria, se constituye en un motivo más de orgullo corpista.